¡Y ahí ya voles! ¡Marzo de Dijon! ¡Vengan a las de Sobreo de Dijon! ¡Vengan a las de Sobreo de Dijon! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que de vuelo por tu amor? ¡Si sabes que ando tomando! Están solo ando navegando entre copas de din Run. ¿Quién dice que ando roto! Que más flome de mis más procesados te va a atacar?! Mejor darte cuenta que el primo soy yo No soy casi el rujo que me está dando Y hay amor Y con los ojos de un palito No creas que fue vacillada Cuentos de tu embarazada Cumplido de aquel nopal Sentiste que te besabas Ya luego que te besabas Empezaste a llorar Yo ni siquiera le puedo decir Pa' que abrazo la voz que hayas de ti Mejor darte cuenta que el primo soy yo No soy casi el rujo que me está dando